fijaros en la colocación de este ventilador en este tablero que formaba parte de una de nuestras incubadoras caseras como veis tiene una separación de unos 3 centímetros aproximadamente y con unos tacos de gomas como podéis ver en cada uno de los tornillos pues os vamos a contar siempre lo decimos cuando hacemos una incubadora pero lo vamos a decir porque muchas veces nos preguntáis que hacia dónde dirigir el aire pues fijaros todos los ventiladores tienen una flecha indicativa que nos dicen pues hacia dónde va el aire si hacia arriba o hacia abajo y la dirección de rotación nosotros siempre os decimos siempre os recomendamos que si la incubadora si el ventilador concretamente es muy potente pues que pongáis el aire dirección al techo para que después baje ya con un poquito menos de fuerza y si es un ventilador demasiado pequeño para la incubadora pues entonces dirijamos el aire directamente hacia los huevos ya que tiene poca cantidad de aire en movimiento o la incubadora es muy grande pues tenemos que aprovecharlo al máximo el motivo de esta separación y estos cuatro tacos de goma pues no es otro que evitar vibraciones así estos tacos de goma absorberán ciertas vibraciones y harán menos ruido y la incubadora supuestamente se moverán menos vibrará menos y por supuesto no podemos poner el ventilador completamente pegado al techo porque entonces pues evidentemente no es lo suyo y no favorecería ni mucho menos la circulación del aire una buena circulación del aire esos son los motivos de esa separación de los tacos de goma y hacia dónde dirigir el aire que eche nuestro ventilador ya sabéis si es muy poco potente y la incubadora es demasiado grande aprovecharemos al máximo y lo dirigiremos hacia los huevos y después si el ventilador es muy grande para una incubadora que es demasiado pequeña o es demasiado potente dirigiremos el flujo de aire hacia el techo para que baje ya después con menos intensidad ya después cuando hagamos las mediciones de temperatura dentro de la bandeja donde van los huevos en las cuatro esquinas y en el centro y elaboremos un mapa de temperatura veremos si hemos conseguido que esa circulación del aire ha hecho o no de que la temperatura sea igual o parecida en toda la superficie de la bandeja de huevos o en el caso de que tengamos más de una bandeja pues que tengamos la misma o parecida en todas ellas para así intentar obtener el máximo rendimiento a nuestra incubadora casera y